En el vídeo de hoy podremos intercambiar corazones Todos los mobs sueltan sus corazones Y una aldea no especial nos intercambiará estos corazones por cosas super chetadas ¿Conseguiremos derrotar al dragón? Déjate un like y suscríbete para descubrirlo Bueno chicos, pues hola a todos, ¿qué tal? Nos quedamos en Minecraft con Trollero Y Trollero, el día de hoy vas a flipar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya lo sabes, ¿por qué no sabes? Trollero, debe estar por aquí la villa del corazón o algo así Que dijo Teddy Spencer, ¿no? ¿Cómo que la villa del corazón? Algo así dijo, oye, pon si quieres el tocadiscos con el audio que nos dejó A ver, vamos a volver a escucharlo Y aquí está el audio, mira Venga, ponlo Ponlo tú, ponlo tú, que yo no sé Lo pongo yo, lo pongo yo, no te preocupes A ver, un momento, a ver, y allá va Te veréis en la villa secreta del corazón Allí encontraréis el aldeano Mariano Que os agarrará con la mano el corazón Bueno, a ver, yo no quiero Yo no quiero que ningún aldeano me agarre el corazón con la mano, la verdad No sé si tú ¿Pero cómo me lo va a agarrar? Es que dice que te va a agarrar con la mano el corazón A ver, bueno, vamos para allá A ver ¡Oh! ¡Pues sí que es nuestra villa! ¡Ay, pero qué bien puesto, ¿no? La villa con un corazón ahí de... Ahí hay un corazón claramente Vale, ¿cómo bajamos? Con cuidado, ¿eh? Mira, aquí hay un aldeano de estos nuevos ya, mira Hola, ¿eres un aldeano robacorazones o qué? ¿Qué hace ese señor? ¡Uy! ¡Ala! Corazones Eh, back Pero, pero Pero, pero ¿Qué locura es esta? ¡Uy, madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a bajar aquí sin hacerme mucho daño Porque supongo que habrá más aldeanos de estos por aquí, ¿no? ¡Mira! ¡Ahí hay otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Vale, eh... ¿Pero cómo se intercambian corazones? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé No sé cómo va eso, la verdad Eh, hola, buena tarde Tú no intercambias corazones, ¿no? Tú no, tú no Vale, tú no es normal Vale, voy a pillar un poco de madera Voy a intentar hacerme un poco de mesa de crafteo Un poco de espada Un poco de cosas Y un poco de pico Y ahora vemos Porque pone ahí que intercambia Corazones normales Corazones de creeper Corazones de ahogado Creo haber visto Corazones de... No sé qué más Eh, muchas cosas hay ahí Así que Eh, supongo que Esos corazones Nos los soltarán algún tipo de men ¿No? Por ejemplo Los corazones de zombies Nos los soltarán los zombies ¿No? Claro, tiene sentido No te lo vas a soltar un... Pero los corazones normales Se los tenemos que dar nosotros ¿Pero qué dices? Vale, y voy a hacerme por aquí Lo que es un pico de piedra Pues acaso luego lo necesitamos Que no lo sé Dame a mí ese pico Eh, toma Disfrútalo Ahí lo tienes Vale, eh Vamos a ir a por esos... A por esas vacas que hay aquí Hay un montón de vacas A ver, vaquita A ver, vaquita ¡Hola! Tengo cinco corazones de vaca ¿Eh, trolero? ¿Qué dices? Maldita vaca asquerosa Ahí está Diez corazones de vaca Vale, vale, vale Voy a subir Subo Vale Eh, tenemos aquí El corazón ese gigante Perfecto Y aquí hay un zombie Quemándose zombie Ahí está El zombie me ha soltado Siete corazones de zombie Pero qué locura Mira, más vacas Más vacas Más vacas Ven aquí Vaca, 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 vaca Vaca, vaca Ahí está Toma Trece corazones de vaca tengo Mira, hay un pozo ¿Habrá una mina? Sí que hay Madre mía, trolero Hay una mina del pozo aquí, eh Mira, mira, mira Uy, 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 uy Uy, vos A ver Caballo Toma, toma ¡Eh! Corazones normales sueltan los caballos Mira Mira, 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 mira No tenemos que dar los nuestros Toma Menos mal Porque yo no quería dar mi corazón La verdad Ahí está Vale Uf, voy a comer un poquito ¡Qué hambre, macho! Vamos a ver qué hay por aquí, trolero Vamos a subir A ver Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tío, ¿no hay más aldeanos de esos? ¿O qué pasa? A lo mejor si matamos aldeanos Nos dan corazones normales ¿Y el cerdo qué da? ¿Y el cerdo qué da? Nada, el cerdo no da corazones El cerdo no tiene corazón, trolero Mira, aquí hay un men de estos De hecho, hay dos Ah, no, hay uno, hay uno Vale, vale, vale Hay dos, sí, que hay dos, sí Hay uno ahí Vale, voy a por ese Tú pilla el otro A ver, mira ¿Puedo tener manzanas de corazones? Hierro Hola, hola, hola Hierro gratis, chaval Mira, mira Hay un montón de caballos Mira Y las vacas dan manzanas de noche Y esto di... Pero que los corazones de zombi Han un montón de diamantes, trolero Pero qué guapo está esto Vale, vale, vale Mesa de crafteo, trolero Te la coloco por aquí Oye, ¿qué hacen las manzanas estas? Mira este ¿Me como una manzana de estas? A ver, ¿qué hace? Me da como, ¿eh, trolero? ¡Cómetela, cómetela! ¡Hala! Que me suma cu... Que me suma corazones, trolero ¿Qué es ese? Me suma corazones Y me da un montonazo de efectos Que... Que no sé cómo se ve Ahí Tengo... Tengo velocidad Tengo fuerza Tengo... Levitación No, levitación no Esto de... De caer lento Tengo regeneración Tengo fuerza y mi fugadeza Pues que tengo un montón de cosas Vale, vale, vale Vale, voy a hacerme una armadura Perfecto Tiquitiqui Toco, toco Que no le puedo cambiar Dame, hazme a mí una armadura Que yo no tengo de zombie Toma, te doy yo de zombie Ahí tienes Lo que pasa es que no sé Será suficiente Si no, luego bajamos a por más Luego también he visto Que intercambia Corazones de creeper Sí, 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 sí Como te lo cuento Corazones de creeper Eh, tengo palos Un momento Y además intercambia corazones de enderman Así que habrá que ir al nether Bueno, vamos Así que, tolero Vamos a la mina esa del pozo que hemos visto Toma, pilla... Pilla estas cosas Que te van a emitir Yo tengo de esas ya Ah, ¿de tienes? Bueno, pues te he tirado unas cuantas Para que veas como... Como te quiero Aquí, 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 aquí Mira Aquí tenemos una mina normal Con un montón de creepers, zombies Y un montón de enderman Así que... ¡A por ellos! Creeper, dame... Ahí está Araña, dámelo Arañas también dan corazones normales Toma Toma, creeper Eh, acaba de desaparecer delante de mí el enderman El enderman da... Corazones de enderman Vale, 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 vale Toma, chaval Ocho corazones de enderman tengo, eh Venga, fuera Venga, fuera Tú también Fuera tú también Fuera tú también Y fuera tú también Trollero Creo que lo tengo todo Para hacer todos los intercambios Cuidado que te mueres, hombre Ten cuidado, macho Si no me dan ¿Te das cuenta? No me tocan Claro, porque estás mamadísimo Vale Hay que subir de aquí Eh, creo que... Estoy por... No sé cómo subir Cómo volvemos, trolero Esto así Esto así Esto... Uy Es que he hecho un parkour, trolero Ya sabes que me gustan mucho los parkour Al final Las gallinas que entran Por las que van saliendo Venga Venga Haz ahí un salto Va Haz ahí un salto Vale Y aquí ya podemos romper, ¿no? ¿O qué? Rompemos y saltamos Ahí está Vale Hay que ir a la mina del pozo Y a... Bueno, y a intercambiar con el aldeano Mírate, ¿no? ¿Dónde está? Aunque faltan los ahogados, trolero A ver si aquí en el agua hay alguno A ver... Sí, sí, mira Hay un montón Uy, uy Venga, trolero Baja, 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 baja Venga, este fuera Paso Ahí tengo Ahí tengo carzones Vale Eh... ¿Cuántos tienes? Tengo 10 Yo tengo 11 Venga, venga, venga Fuera Venga, fuera Tú también Venga, fuera Ahora pillamos todo Me, me, me ahogo Me muero Me muero Me muero Ah, no No me muero ¿Soy inmortal o qué? Claro No me ahogo Vale, vale, vale Perfecto Vale, tengo 30 Yo creo que bien Bah, yo creo que con 30 más que es suficiente La verdad, sinceramente Y nos vamos ahora, sí que sí A por el aldeano Mariano Mira, aquí están los aldeanos marianos Es que hay más que... Más de uno, la verdad A ver Eh... Puedo pillar una selitra Madre mía Voy a pillar un par Por si acaso se me rompe Puedo pillar con las de Kriper Un montón de cohetes Para ir volando Y con las de Emerman ¿Podemos comprar un portal a Lent? Yo ya lo he comprado Pero, trolero Esto es muy épico, eh A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y siete Y... Pero hay que encenderlo ahora Claro Vale, pero no tenemos Enderpearls Por lo tanto hay que ir al Nether A por los Enderman esos Que hay en ese bioma, ¿no? Pues venga Vamos a por ellos No, aquí, aquí Mira ¿Aquí dónde? Ya está Este lo he podido comprar Con más Enderman ¿Ah, sí? ¡Ahora es, mi hermano! ¡Que suben de nivel! ¡Gast! Pero escúchame ¿Qué? Pero que te... Pero que suben de nivel Y te dan Ghast? Mira Te dan doce bloques de nederite Entonces, cien por ciento, trolero Tenemos que conseguir más corazones Para desbloquear todo eso Vale, podremos pillar un montón de cosas Aquí en la mina del pozo, ¿verdad? Eh... Pues vamos para adentro ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Uuuh! ¡Uy vas! ¿Eh? Hola ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cerrado? Puerta ley 1 Cerrado bajo mantenimiento Puerta ley 2 Cerrado bajo mantenimiento Puerta... ¿Qué son las puertas ley? No sé Esto es nuevo, trolero ¿Qué son las puertas ley? Bueno, en fin Eh... Entrada en el nether Oh, mira Podremos ir a por Ghasts Pues sí Vamos a por ellos Así aprovechamos ¡Woohoo! Oh, y vale, vale, vale Estoy Mira Vale, hay que buscar Ghasts ¿No? ¿Dónde habrá un Ghast? Oye, qué nether más raro, ¿no? Más diferente Más... No sé Brilla un montón Sí, tiene como muchísimo brillo Me gusta, ¿eh? Qué rojo todo Aquí Hola Qué maravilla Vale, a ver ¿Dónde hay un Ghast? Necesito uno ¿Eh? Me ha parecido escucharlo, ¿eh? Hola Esto es un cerdo, mira Muere Me ha parecido ¡Trolero, detrás de ti! Parkour 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 ¡Castasqueroso! ¡Pero baja, hombre! ¿No le puedo tirar el hacha? Baja tonto Vale No tengo nada para tirarle Vale, tengo que hacerlo, trolero ¿Confías en mí? No vivos Vale, vale, vale No, no funciona Sí, ya viene No funciona Un momento Un momento ¡Toma! ¡Uma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, lo tengo ¡Me ha dado! Tres corazones tristes Bueno, si es que no hace falta uno ¡Ah! Pues podemos volver ¡Volvamos, volvamos, trolero! ¡Volvamos! ¡Volvamos, trolero! ¡Volvamos, volvamos, volvamos, volvamos! ¡Uh! Con esto voy rapidísimo, la verdad Vamos a ver ¿Dónde estará el llano Mariano? Aquí está Te voy a intercambiar cosas Quiero que subas de nivel A ver qué más me das Ahora, chaval Doce bloques de nederita Yo creo que con esto es suficiente, ¿no? A ti te parece bien A mí también Vale, pues Hay que utilizar esta nederita Para mejorar nuestra armadura ¡Volvamos, chaval! ¡Vamos a ponernos super mamados! ¡Qué bien hecho! Vale, toma Te detiro esto por aquí Y vamos a ponernos Mamadísimos Esto listo Esto listo Esto listo Esto listo Espada El hacha El pico Y nos podemos ir, trolero ¡A por el dragón! ¡Pon aquí los ojos de Ender! ¡Vamos, trolero! Que yo no tengo Aquí Ahí está, ahí está Muy bien Perfecto Estupendo Maravilloso Genial Increíble ¿Qué te ha parecido? Creo que no funciona, trolero Ahora que busca el stronghold de verdad Esto no sirve ¡Holín! ¿Para qué lo venden entonces? Dios, que de verdad No está a ningún lado ¡Ah! Mira, lo he encontrado ¡Trolero! ¡Por aquí! ¡Mira! Aquí está Aquí está, por fin ¡Ay, cuidado, 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 cuidado! Cuidado, 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 cuidado Vale, bien Venga, pues menos mal que he comprado más Voy a poner esto aquí Ahí está Eso es Muy bien Listo ¡Para adentro! ¡Woohoo! Vale, recuerda tomarte la manzana súper espectacular esta ¿Tienes? Te doy Tengo dos Mira, y ahora esta también Toma, te doy de esas Venga Tres, dos, uno ¡Y a volar! Vale En principio ahora soy completamente inmortal Por lo tanto, puedo venir aquí Y golpear esto y no me pasa nada Claro Vale ¡No puedo darle! Mira, le doy yo, le doy yo, le doy yo, le doy yo ¡Dale tú! Yo no puedo darle, ¿eh? Chico, de verdad Ya estoy de vuelta aquí ¿Ya has roto todas, Trolero? Todas rotas Que no tienes ni idea Vale, 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 vale Pues a ver Ahora por el dragoncito ¡Tututututú! Uy Mira, mira Ha bajado para que lo matemos Uy, chaval Uy, chaval La que se va a llevar Uy, chaval Bueno, bueno, bueno La paliza que se ha llevado, ¿eh? Vale, vale, vale Toma, toma Ven aquí Maldito Asqueroso Toma, toma, toma Toma, toma Madre mía La que le estoy dando, Trolero No es ni medio normal, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, pégale más Le estoy hundiendo, chaval Es que no paro de volar Toma, toma, toma Venga, venga, venga Ven aquí Ven aquí, ven aquí ¿Bajas o qué? Venga, baja, baja, hombre Ponte en el suelo Más cerquita Que te podamos dar bien Mira, ahí viene Ahí viene Me ha hecho caso Me ha hecho caso Toma, toma, toma 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 Toma Nada, nada No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas a ningún lado No te vayas a ningún lado Toma Vámonos Qué guapo está Intercambiar corazones Y tú eres totalmente inmortal Así que no te puedo pegar Ah, pues me voy a mi casa A comprar pan, adiós Pues yo también, la verdad Siendo inmortal Con estos corazones Perfecto Adiós F***